Música Bueno, buenos días a todos y todas realmente quisiera agradecer a Jaime Rodríguez por la invitación es siempre muy agradable estar de vuelta en la Facultad de Galonía donde uno estudió yo salí aquí en el año 74, comienzo el 74 con una beca pinochet en ese tiempo y terminé mi vida en otras partes del mundo pero siempre me interesa mucho volver a Chile y colaborar en lo máximo que se pueda y sobre todo me agrada mucho la presencia de jóvenes porque ustedes son desgraciadamente los que van a tener que llevar adelante esta estrategia si realmente queremos que exista un planeta en el cual se pueda vivir en una forma razonable y es un desafío que no es técnico sino también es político en el que el cambio climático es el resultado de un modelo económico capitalista que es el principal responsable de los problemas hay una deuda histórica por parte de Estados Unidos y Europa y recientemente de China para resolver este problema pero ese es otro tema que no me voy a meter ahora sino que básicamente lo que voy a hablar es sobre el tema de bueno, ¿cómo diseñamos sistemas resilientes? entendiendo que la residencia tiene sus miles bueno, sabemos que el cambio climático es un proceso que ya está en marcha donde hay cambios que ya hay duplicó que en América Latina se manifiestan de diferentes maneras que realmente lo llamamos el niño y la niña y que en algunos casos resultan en inundaciones que afectan sobre todo las zonas tropicales o sequías muy graves en sistemas más templados, en las zonas más áridas en las zonas mediterráneas de Chile y bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la FAO con sus enfoques porque realmente cuando ellos hablan de que la agricultura produce el 30% de lo que hace el invernadero es un cierto tipo de agricultura que lo hace que es la agricultura industrial son el 80% de los 1.500 millones de hectáreas que existen en el mundo que están bajo monocultivos que son manejados de una manera que emiten gas invernadero y que contaminan el planeta y además de eso vemos que a pesar de que nosotros como humanidad nos podríamos estar alimentando 250.000 plantas hoy en día solo 3 cultivos que son maíz, cierto trigo y arroz pero es más del 50% de los alimentos humanos no porque nos guste el arroz y el trigo y el maíz sino porque hay un sistema multinacional de corporaciones que controlan el sistema alimentario y han ido favoreciendo estos cultivos de forma dramática entonces la agricultura es moderna además de que está cada vez más siendo más dedicada a estos monocultivos genéticamente depende de un puñado de variedades para sus principales cultivos y los datos indican que en la actualidad la diversidad actualmente está disminuyendo no está montando en los paisajes agrícolas homogéneos de la agricultura industrial y muchos científicos desde los años 70 cuando salen del National Academy of Sciences de Estados Unidos el primer informe alarmando de que en la producción drástica la diversidad de plantas cultivada ha puesto a la producción de alimentos en un mayor peligro no solamente por el cambio climático sino por las epidemias de enfermedades y eso se vio que hay una gran vulnerabilidad a las enfermedades sobre todo por ejemplo hubo una enfermedad en el año 70 en Estados Unidos que arrasó en la producción de maíz pero ahora recientemente no estamos dando cuenta que esta diversidad de esta homogeneidad genética de estos paisajes son muy vulnerables al cambio climático en el año 2012 fue la peor sequía en el Midwest de Estados Unidos donde ahí básicamente se manifestó la vulnerabilidad de los grandes monocultivos que dependen de unas ciertas variedades de muy pocas variedades de cultivos son genéticamente muy homogéneos y bueno se perdió entre el 15 y el 10% de la producción de maíz y igualmente de soya y en California a pesar de que ahora estamos teniendo bastante lluvia todavía estamos en un periodo de sequía que ya lleva 4 años y ya en el valle central se han eliminado aquí ustedes estos son árboles que se están eliminando de frutales y muchas zonas que están en barbecho más de 200.000 hectáreas con unas pérdidas enormes desde el punto de vista productivo más de 1.500 millones de dólares solamente en un año bueno desgraciadamente la FAO las instituciones cierto de las universidades de los centros de investigación siguen creyendo que la tecnología que desarrollaron nos va a salvar del problema ustedes decían se acuerdan de Einstein cuando decía no podemos resolver un problema con la misma mentalidad que lo creo entonces tenemos una agricultura altamente susceptible basada en una tecnología moderna y queremos volver a la tecnología moderna para que nos saque del problema entonces la FAO el reporte de la FAO de lo que habla son de pequeñas reformas dentro del sistema no de una transformación ellos hablan de adaptación cuando lo que realmente necesitamos es una transformación no es aquí la agricultura climáticamente inteligente que son básicamente genes inteligentes que hay que incorporar en los cultivos o que reduzca el riego y lo vamos a hacer todo cierto con computadoras con satélites etcétera todo planificado de esa manera eso es básicamente posponer un poco la crisis lo que hay que hacer es una transformación fundamental ese conocimiento no existe en la academia el conocimiento de cómo nosotros mantenemos sistemas resilientes no existe en la academia porque la academia fue creada cierto por una mentalidad de la revolución verde y básicamente cuando se crea la revolución verde en los años 50 no tenían dentro de sus cálculos el cambio climático no existía en ese tiempo de que el cambio de el tema iba a cambiar y que los sistemas agrícolas que ellos crearon no iban a poder enfrentar los desafíos del futuro entonces necesitamos nuevos sistemas pero aquí es como back to the future tenemos que ir a la fuente de gente que por milenios han hecho agricultura y que son los que tienen la sabiduría de cómo lidiar con la variabilidad climática ecológica política económica que son los sistemas tradicionales de conocimiento y eso desgraciadamente en nuestras universidades básicamente se eliminó del currículo ¿por qué? porque la revolución verde no solamente fue el cambio de una semilla por otra sino fue el cambio de un conocimiento por otro el conocimiento milenario que teníamos nosotros en América Latina por ejemplo en Mesoamérica en los Andes etcétera de los campesinos de los indígenas que supieron manejar sus sistemas con sus propias taxonomías aquí lo que se trata es de crear un diálogo de saberes para que podamos incorporar ese conocimiento para poder seguir hacia adelante entonces hay muchos ejemplos están las chinampas por ejemplo de México donde los aztecas en ese tiempo estamos hablando antes que llegaran los españoles donde ellos crecían cultivos en sistemas que sufrían inundaciones periódicas porque estaban dentro de lo que se llamaba el valle de la luna y lo primero que hicieron los españoles fue drenar estos sistemas y estos sistemas tenían una racionalidad ecológica muy interesante porque en estos sistemas de aquí se transportaba el alimento y todavía quedan 40 hectáreas en muchas partes de la Ciudad de México donde se transportaba el alimento a más de 2 millones de personas que vivían en ese tiempo una chinampa podía alimentar en una hectárea más o menos entre 15 a 30 personas y se transformaba y se transportaba el alimento a través de estos botes pero aquí se producían entonces los cultivos aquí habían patos habían peces etcétera muchos nutrientes que eran en el agua se utilizaba como una fuente muy importante de materia orgánica que retenía humedad del suelo que capturaba carbono etcétera habían rotaciones muy importantes que se practicaban con incultivos y rotaciones como por ejemplo la flor de muertos con la milpa que es el sistema que estaba hablando Jaime del maíz, frijol y calabaza y que hoy en día estamos viendo que tiene efectos muy importantes por ejemplo contra el hemato del sur pero hay otro ejemplo por ejemplo si ustedes se van a Bangladesh se van a encontrar con jardines flotantes son las que están siendo cada vez más sujetas a inundaciones todo lo que va a tener que ver con el elevamiento del nivel del mar todo esto son los sistemas que permiten entonces esta adaptación a estos sistemas pero estos sistemas son milenarios no es que se hayan inventado hoy en día o también los famosos jardines de China de China donde también han hecho todo un sistema que se ha ido manejando adaptándose a estas condiciones donde hay muchas inundaciones donde se elevan los niveles del agua ellos se van adaptando a estos sistemas y también conocemos los sistemas ciertos ya en los Andes estamos hablando de los famosos guaru-warus que todavía existen aproximadamente 3 mil metros sobre el nivel del mar que no solamente manejan el agua sino que también estamos en un papel importantísimo para la adaptación de esos sistemas de las heladas porque el agua absorbe el calor durante el día lo liberan a noche y con eso cambia el microclima y es posible producir cultivos en estos sistemas que se llaman guaru-warus o por ejemplo en las zonas del Ecuador del sur de Ecuador donde los campesinos que están haciendo agricultura temporal en los cerros cuando ya no hay época lluviosa dejan de producir su maíz su frijol su guandul etcétera y bajan a las orillas del río y crean un sistema que se llaman los orillados que son sistemas de producción que van utilizando el agua que va residual de los ríos cercano ponen en montículos al agua y en la medida que uno se aleja van produciendo en hoyos donde ellos adicionan materia orgánica y de esa manera van utilizando el agua residual en sistemas de largo plazo o si no nos vamos por ejemplo al África en el Sahil donde los agricultores hacen una captura de agua una cosecha de agua en mini cosecha adicionan mucha materia orgánica porque eso es fundamental para la protección de una edad y la actividad microbiana y aquí colocan sus cultivos lo mismo sucede por ejemplo en la zona de las Islas Canarias donde existen estos sistemas también por un lado de defenderse contra la desecación de los vientos y la sal pero aquí una acumulación muy importante de edad y también materia orgánica para la producción de sus viñetas entonces lo que voy es no se trata de que vamos a volver a estos sistemas de lo que se trata es de entender por qué estos sistemas son resilientes por qué estos sistemas han funcionado por miles de años cuáles son las bases de su sustentabilidad cuáles son los principios que regulan esta resiliencia y esta resiliente nosotros la definimos como la capacidad de resistirse y de recuperar su funcionamiento o sea por un lado viene el impacto del estrés climático entonces el sistema es capaz de resistir y aunque sufre un poco de daño es capaz de recuperarse ¿cierto? y lo que estamos encontrando es que los agrosistemas diversos a nivel de finca y de paisaje o sea lo que llamamos la matriz paisajística muy importante retienen su estructura y organización y su productividad tras una perturbación y este es un lo que les voy a hablar ahora es el producto de una investigación que hemos hecho nosotros tenemos una sociedad que se llama que están todos invitados a ser parte que se llama la sociedad científica latinoamericana de agroecología SOCLA que va a tener su propio próximo congreso en Brasil en noviembre donde van a llegar más de 5.000 personas llegan muchos estudiantes así que espero que la mayoría de ustedes puedan ir ahí nosotros tenemos un proyecto que se llama Redagres que es una red que en lo que consiste que son en 10 países de América Latina la idea era ir a lugares donde hubo un impacto ambiental un impacto climático y ver que sistemas dentro de esa zona resistieron y por qué porque cuando llega un evento no todas las fincas sufren igual hay unas que sufren más otras que sufren menos la idea es por qué estos sistemas sufrieron menos cuáles son los principios fundamentales que regulan su resiliencia entonces lo primero es que la matriz del paisaje es muy importante si ustedes tienen un paisaje como este que no tiene mucha matriz ambiental de vegetación comparado con este ustedes van a ver que se ponen a medir por ejemplo resiliencia en este sistema versus este van a encontrar que hay diferencia aquí ven por ejemplo un ejemplo en China donde muchos agricultores sufrieron una sequía porque estaban en una zona que no tenían una mayor matriz ambiental diversa versus estos sistemas que estaban en la misma zona que si tenían una matriz diversa además de tener un manejo del agua y con variedades tradicionales etcétera lo que sucede sin embargo es que si nosotros vemos esta zona que sufrió más era la zona que estaba sin la matriz ambiental y esta zona si estaba rodeada de bosques lo que regula el ciclo biológico local y tiene una serie de otros efectos que son importantes ahora a nivel de finca lo que hemos observado es que la diversidad de los sistemas la diversidad vegetacional ya sean sistemas de policultivo sistemas forestales etcétera es fundamental para la resiliencia del sistema por ejemplo los cafetales que nosotros tenemos el cafetal es una siembra de café es un bosque estamos hablando de los cafetales tradicionales que todavía existen y al mejor café se le da son sistemas en los cuales pueden haber 150 especies de plantas que los campesinos tienen la capacidad de manejar esos sistemas para ver cuándo hay que podar qué especies cuándo hay que cosechar tales especies porque estas especies producen una serie de otros productos como bananos mango aguacate etcétera etcétera y que también tienen efectos reguladores tanto en microclima como también efectos ecosistémicos que tienen que ver con no solo captura carbón sino también divertido diversidad que juega un rol importante bueno por ejemplo esto es una planta que se llama el sete que está esto es típico de los sistemas ustedes saben que el café viene de Etiopía ¿cierto? entonces ahí en los países de origen esa planta juega un papel muy importante porque es una planta que además de tener efectos de sombra etcétera tiene la capacidad de absorber agua o sea almacenar agua en época de civil bueno ¿cuál es la tendencia que hay ahora en principalmente en Colombia en Brasil? es ir reduciendo esa biodiversidad hacia sistemas que tengan monosombra o monocultivo como es típico en Brasil estos sistemas pueden ser muy productivos pero en la medida que nosotros nos vamos reduciendo se van reduciendo los servicios ecosistémicos entonces por ejemplo nosotros llamamos esto un sistema de fallar con gracia versus un sistema de fallar sin gracia incapaz de fallar con gracia que es cuando tú transformas un cafetal a esto que está sucediendo ustedes se van por ejemplo a la zona cafetera de Colombia y se van a encontrar con estos cambios fundamentales que se están dando ahora estos sistemas entran a depender ahora de insumos externos porque no tienen la capacidad de generar su polvo de materia orgánica no tienen los servicios ecosistémicos etcétera pero además de eso tiene una mayor evapotranspiración entonces aquí estemos viendo ustedes con evapotranspiración un sistema con alto con alta sombra principalmente ven que la pérdida por evapotranspiración que es agua productiva es más o menos la misma la mayor pérdida es la pérdida por evaporación que es la agua no productiva y ahí entonces vemos que claro ese sistema sin sombra tiene una una mucho más alta cierto evapotranspiración principalmente evaporación que en los momentos de sequía hace que el sistema básicamente colapse y aquí es imposible colocar riesgo en estos sistemas el otro nivel de diversidad es la diversidad genética cierto porque los campesinos ustedes saben que los campesinos en el mundo tienen en sus manos aproximadamente 2 millones de variedades la mayoría tradicionales locales 2 millones de variedades la revolución verde solamente creó 7000 o sea no hay ninguna comparación con la riqueza genética que manejan los campesinos y esta riqueza genética tiene muy importantes características de adaptación porque por ejemplo aquí ustedes ven en México ahí tenemos las diferentes land races o las razas cierto de diferentes maíces y ustedes ven que ahí hay maíces que se pueden crecer a cero metros sobre el nivel en el mar sin agua o a 3000 metros sobre el nivel del mar sin agua o con mucha agua o sea hay una increíble diversidad genética y capacidad adaptativa de estas plantas y es interesante porque nosotros en la agronomía estamos siempre mirando por el mayor rendimiento cierto por ejemplo esto es un trigo esto es un resultado de la revolución verde en India cuando introducen los trigos pequeñitos eso enanos y vemos que claro el rendimiento de la variedad tradicional es mucho menor que el rendimiento de la variedad de la revolución verde cierto cuando las condiciones están cuando está el agua y cuando está el nitrógeno pero cuando el agua no está miren lo que sucede ahora midamos la productividad con respecto a kilogramos por hectárea pero por centímetro de agua miren las variedades tradicionales son mucho más eficientes en el uso del agua entonces también estamos cambiando la genética de nuestro sistema cierto y ignorando toda esa diversidad tradicional que hace que los sistemas sean mucho más eficientes no solamente en el uso del agua sino también en el uso del nitrógeno entonces hay diferentes maneras de medir la eficiencia productiva una es esta es el típico de la facultad de economía esto esta medida de eficiencia no se utiliza mucho bueno dentro de este tremendo diversidad genética esta diversidad genética está asociada a una diversidad cultural o sea que no es tampoco de que estos maíces crecieron así estas diferentes variedades porque si si no fueron acompañadas de un saber y de una una coevolución social genética y entonces por ejemplo está el maíz de cajete si nos vamos a la zona de Oaxaca por ejemplo ahí arriba en la mixteca vemos que hay castecinos que utilizan un maíz que se llama de cajete porque hacen un cajete o sea como un hoyo y ahí siembran su maíz más o menos unos 10 centímetros de profundidad o incluso más pero aquí la clave de todo esto es saber cuándo hacerlo qué época cuál es la humedad que existe en ese suelo y eso ya es una lectura mucho más sofisticada y ese maíz que emerge es un maíz que no hubo lluvias sino que solamente con el agua hidroscópica que existía en el suelo que los campesinos son capaces de detectar con su conocimiento milenar entonces vemos que la resiliencia está asociada a la diversidad de tal o sea si son sistemas de productivos genéticamente diversos agroforestales la complicidad del paisaje circundante y el manejo suelto es fundamental o sea Jaime hablaba de que mientras mayor que han tenido materia orgánica las coberturas ¿cierto? la cosecha al agua son todas prácticas fundamentales entonces hablamos del manejo de la diversidad pero hay dos tipos de diversidad que son importantes para la resiliencia una es la compensación es que diferentes especies juegan diferentes roles y cuando una falla ¿cierto? otra reemplaza y lo otro es la redundancia es que muchas veces creemos que hay muchas especies en un sistema y no sabemos qué rol juegan hasta el momento del impacto del estrés y es ahí donde ellas toman se vuelven importantes cuando ocurre ese cambio ambiental entonces esos son los dos tipos de diversidad que se manejan ¿cierto? en resiliencia ahora sabemos todos que la materia orgánica es fundamental ¿cierto? no solamente por sus efectos biológicos sino también sus efectos que tienen que ver con el agua ustedes ven aquí en la medida que yo incremento la materia orgánica vamos incrementando también la retención de olera que eso es fundamental manejo en sistemas mediterráneos en sistemas semiarios como los que existen en Chile y en otras partes las coberturas del suelo también pueden afectar la infiltración reducir la evaporación y hay muchos manejos que los campesinos hacen con estas coberturas tanto vivas como muertas que permiten entonces que también haya mucho menos evaporación y otros manejos la otra cosa es que se ha descubierto que cuando ya existen efectos como los huracanes que afectan a Centroamérica que afectan al Caribe ¿cierto? es de que los sistemas de monocultivo que los campesinos utilizan muchas veces empujados por el crédito que les hablen mercados etcétera etcétera sufren mucho más el efecto no es tanto de que arrasa con los cultivos sino los derrumbes que se producen entonces ustedes ven estas dos fotos las se quedan en Honduras justo después del huracán Mitch ustedes ven claramente que esta fiesta estaba como a 150 metros de distancia lo que se vio es que en Honduras los sistemas convencionales como los cultivos sufrieron mucho más derrumbe que los sistemas de policultivos del sistema agroforestal también hay otros ejemplos en Ike en Cuba donde los sistemas que estaban con sistemas agroforestal con sistemas también alrededor de con cortinas con pediento etcétera etcétera sufrieron mucho menos daño aquí ustedes ven la categoría esta es la cooperativa en Santi Espíritu vemos que la categoría 3 de sistemas y 2 tuvieron menos daño tuvieron un 60% porque el huracán fue tremendo comparado con un 72% con la finca pero lo más importante recuerden que en residencia está resistencia y recuperación estos sistemas se recuperan mucho más rápido que los sistemas de monocultivos y cuando hablamos de recuperación aquí tenemos por ejemplo después de del huracán Michel lo que pasa es que cuando ustedes tienen monocultivos los árboles son arrasados con raíces y todo cuando hay los sistemas agroforestal estos árboles caen pero no están desarraigados entonces después de llegar y pararlo y ponerles un pan y así es como se van recuperando los sistemas yo acabo de tener la oportunidad antes de venir a Chile estuve en Cuba me tocó ir a la zona que fue arrasada por el huracán ¿cómo se llama? el reciente que afectó a Haití muy mal pero también a Cuba en la zona occidental de Cuba y ahí fue claro o sea hay una gran en este momento hay un equipo que está haciendo las mediciones todos los cafetales de monocultivos sin defensas sufrieron mucho más que los cafetales que tenían diversidad también los pastos los pastos en los llanos orientales de Colombia y en otras partes funciona muy bien cuando hay agua y hay fertilizantes químicos cuando viene la sequía lo que sucede es que se seca todo mueren los animales y se producen grandes pérdidas pero hay todo un trabajo que hace un grupo que se llama Cipado de la transformación de estos pastizales a sistemas cipopastoriles estos sistemas cipopastoriles consisten en hacer un cambio de la estructura del sistema a sistemas donde se empieza a diversificar con arbustos como la eucadena pero también árboles entonces se crean sistemas de tres pisos y aquí vemos que se pasa de 1.2 animales a 5.1 o sea la cantidad de carne se incrementa y la producción de leche va de 1.7 a 4.1 en un periodo de tres años una vez que se estabiliza el sistema del microclima se empieza a mejorar entonces básicamente lo que se produce aquí son todos los efectos ecológicos pero también el bienestar animal se incrementa que eso es muy fundamental ¿cierto? para tener una buena productividad y disminuye la agua de la autocontrolaspiración la media relativa sube la temperatura también baja 2 a 3 grados todo eso incrementa ¿cierto? la conservación de agua y el bienestar animal que es fundamental y entonces vemos que la producción de agua de leche perdón se mantiene constante independiente de la región de yuki ya hay niños niñas esto es en el valle del cauca en una finca que se llama Latico que lleva siete generaciones de agricultores haciéndola una familia muy interesante donde ellos han hecho una serie de estudios porque todos los hijos y nietos estudiaron agronomía veterinaria entonces todos hicieron sus tesis en la finca imagínate siete generaciones tienen una cantidad de datos impresionantes de cómo funciona su sistema lo tienen clarísimo bueno pero también hay zonas que han sido devastadas las zonas degradadas que hablaba Jaime espero que ustedes con este nuevo proyecto hagan restauración porque eso es lo más importante hay que empezar a restaurarlo los sistemas que han sido erosionados que han sido afectados por la deforestación que muchos campesinos por ejemplo de estas zonas de México de Azteca cuál era su futuro irse de aquí para hacer qué para ir a trabajar en la Ciudad de México al norte donde los explotan entonces decidieron quedarse pero entonces estableceron todo un sistema de restauración ecológica de cosecha de agua que les permite entonces vivir dignamente ¿cierto? poder empezar a producir cultivos nuevamente bajo condiciones mucho más extremas pero primero hay que restaurar el ecosistema de manera que el sistema productivo pueda funcionar entonces es importante también que no hablemos solamente de la resiliencia ecológica sino social porque las comunidades tienen que organizarse tienen que requerir redes de compartimiento de conocimiento y también redes de apoyo para hacer frente ¿cierto? a estos estreses a estos cambios ambientales que se les viene encima y que ellos no tuvieron nada que ver porque un campesino produce 0.5 toneladas de CO2 y un norteamericano donde vengo yo produce 20 toneladas de CO2 por año ¿cierto? entonces este campesino no tuvo nada que ver con la creación del cambio climático y ellos son los que van a tener que pagar los principales platos entonces por eso que la discusión que hay en cambio climático a nivel mundial es que los países de desarrollo están hablando de la deuda ecológica de los países del norte porque ellos son los que están sometiendo al planeta históricamente a este problema que estamos enfrentando no son todos los países entonces cuando hablamos de que la humanidad causa el cambio climático no hay ciertos sectores específicos ciertos países específicos y dentro de Chile hay ciertos sectores de Chile que producen el cambio climático no metamos aquí a los mapuches a los campesinos no ellos no tienen ninguna respuesta entonces tenemos que hablar de un enfoque sociocultural ecológico tenemos que pensar en que los casos son locales que hay soluciones locales los principios son universales pero las recetas o las adaptaciones son locales y que tiene que haber esta integración de conocimiento ¿cierto? que tenemos que dejarnos que nosotros somos la autoridad porque tenemos un título universitario y los otros no saben menos aquí que hay que crear este diálogo de saberes y entonces eso es lo que se ha hecho este es un proyecto por ejemplo que es parte de la red redagres que ya he hablado donde los campesinos en esta zona que pertenecen a un grupo que se llama Cedicam en la zona de la Mixteca están empezando a hacer un análisis de su sistema entonces ellos logran sus propios indicadores y en vez de ponerle números como le ponemos nosotros y análisis estadísticos ellos le ponen una carita verde significa que está bien el indicador rojo alerta está mal el indicador amarillo está más o menos entonces composición del territorio vegetación y barreras vivas soltación de cultivos tipos de semillas esos son indicadores que ellos que los campesinos sacaron dijeron cuando nosotros preguntamos bueno ¿su sistema resiste o no una sequía? si resiste pero ¿y por qué? ah por esto estos son los indicadores entonces la composición del territorio se refiere a si está rodeado de un bosque si tienen vegetación alrededor de su campo la rotación de los cultivos tipo de semillas local, no local etc entonces aquí ustedes ven que a nivel de paisaje ellos tienen varios indicadores y le ponen sus caritas entonces mira a nivel de paisaje no estamos muy bien está rojo y amarillo a nivel de manejo cultivo que tiene que ver con rocación policultivo estamos mejor estamos más verdes no tenemos rojo lo mismo con calidad del suelo hay que mejorar algunas cosas que están bien amarillas entonces esta es una metodología muy sencilla que los campesinos se empoderan ¿para qué? para tomar decisiones para eso es la ciencia para generar conocimiento para crear cambio social ¿cierto? no para escribir papers y ser famoso que es un poco lo que le pasa a la universidad mientras más ISIS no sé si es ISIS de los ISIS de los ISIS terroristas o los ISIS de los papers pero es la misma cosa al final porque la ciencia se transforma en eso ¿quién publica más y menos ácido? menos soluciones ofrecen bueno perdón me voy por la rama otro ejemplo Centroamérica cacao Nicaragua Honduras donde los campesinos igual empiezan a desarrollar sus sistemas sus indicadores la pregunta es si viene un huracán resiste o no resiste el cacao los campesinos empiezan a decir bueno hay varios indicadores diversidad paisajística esa siempre sale si está rodeado bosque o no por ejemplo la pendiente no hay mucho que hacer la orientación de la especie de la pendiente tampoco cercanía a bosques portinas rompedientos cercanía a ríos diversidad vegetacional comunidad de raíces etcétera ellos propios desarrollan sus propios indicadores y nosotros les vamos poniendo ciertas ponderaciones nos vamos encachando un poco más y lo importante entonces es que aquí se trabaja de nuevo con colores pero con un sistema que le llamamos semáforo entonces si está rojo de alta vulnerabilidad debe hacer algo mucho para poder mejorar amarillo vulnerabilidad media debe hacer algo y verde estar muy alerta vigilante muy alerta porque el sistema va bien pero hay que mantenerlo así entonces ¿qué pasa si se queda en rojo? ¿cómo se transiciona al amarillo? ¿y cómo se transiciona del amarillo al verde? y esa es la transición la conversión agroecológica que hay que hacer de los sistemas que son vulnerables entonces aquí están los indicadores que ustedes dan y los campesinos le ponen una X dependiendo si la diversidad del paisaje no tiene le pone rojo si está rodeado de bosque totalmente se le pone un verde etcétera etcétera se le pone una X y al final entonces ahí le ponen la X y después el campesino empieza a explicar ¿cierto? ¿cuál es el nivel de su sistema y presenta una neva de este tipo donde vemos claramente que el cacao que tiene más diversidad o ningún que se trata tiene mucho más resiliencia que un sistema de solamente cacao con banana entonces nuevamente ellos ven aquellos campesinos que tienen estos sistemas ven entonces que tienen que mejorar estos indicadores porque están en rojo y necesitan evolucionar amarillos y de ahí a verde entonces nosotros vemos que hay metodologías que son importantes de desarrollar pero que sean herramientas para que los agricultores lo utilicen eso es lo importante la ciencia tiene que empoderar al pueblo tiene que empoderar a la gente de manera que la gente tome decisiones con esa ciencia no es una decisión de mi vista entonces vemos que el nivel de daño depende de la amenaza climática claro que no podemos hacer mucho sobre esto pero si podemos hacer sobre la vulnerabilidad y la capacidad de reacción y ahí podemos desarrollar los propios indicadores por ejemplo es más vulnerable si no tiene matriz paisajística si no tiene tanta diversidad si no tiene materia ocarica etcétera y el campesino o los campesinos o la comunidad tiene una mayor capacidad reactiva o sea de reaccionar para anular la vulnerabilidad si tienen mucho más conocimiento si mantienen su conocimiento tradicional si tienen habilidades de manejo si tienen acceso a recursos si tienen una diversidad de actividades si tienen germoplasma local o no etcétera etcétera entonces ustedes tienen que trabajar con el campesino para desarrollar ciertos estas metodologías entonces aquí vemos que están los tres que están los riesgos y están los tres los tres indicadores entonces el riesgo es igual a la amenaza más la vulnerabilidad sobre la capacidad reactiva o sea la capacidad reactiva lo que hace es que anula o disminuye la vulnerabilidad y esto lo hemos hecho con tesis de estudiantes en diferentes países esto es en Colombia por ejemplo en la zona de Antioquia donde tenemos un doctorado de agroecología en la Universidad de Antioquia hace muchos años en el consorcio de la la SOCLA y aquí lo que han hecho estos estudiantes es comparar lo que llaman las fincas agroecológicas versus las fincas convencionales que generalmente son monocultivos de mora por ejemplo entonces aquí si perda mucho el tiempo hay indicadores para las fincas agroecológicas y para las fincas convencionales de vulnerabilidad que fueron desarrollados con los agricultores pero aquí concentras en el color ustedes vean que es mucho más amarillo y rojo los indicadores de vulnerabilidad en los sistemas convencionales que en los sistemas agroecológicos donde la vulnerabilidad básicamente tiene poco rojo cuando miramos la capacidad reactiva ustedes ven que la capacidad de respuesta que tienen los campesinos agroecológicos que les da la diversidad su asociatividad una serie de características que ellos tienen entonces aquí están los indicadores es mucho más verde es mucho más amarillo mientras que el otro es mucho más rojo y amarillo o sea básicamente no tienen capacidad de respuesta y esto lo podemos llevar a una meba y te da la misma cosa o sea el sistema agroecológico tiene una capacidad reactiva mucho mayor que estos sistemas y esta gente tiene entonces que incrementar sus indicadores de reactividad de respuesta de acuerdo para si quieren transicionar si no si se quedan en rojo es cuestión de tiempo que colapse si quieren seguir adelante tienen que hacer los cambios necesarios y entonces esto se lleva ¿se acuerdan ustedes del famoso triángulo de la textura al suelo? entonces se puede hacer lo mismo entonces ponemos la capacidad de respuesta la amenaza la vulnerabilidad y nosotros la amenaza la pedimos por nivel de daño o sea porcentaje de daño la vulnerabilidad donde ya tienen los valores y la capacidad de respuesta también entonces aquí tenemos 6 fincas ustedes pueden ir a una zona pueden tener 100 agricultores y ubicarlos donde están entonces estos sistemas que son agroecológicos están más en el menos riesgo ¿por qué? porque tienen menos vulnerabilidad mayor capacidad porque estos que están más lejos son sistemas que necesitan mejoramiento ahora ¿cómo estos campesinos hacen este cambio? a través de campesino a campesino o sea el sistema de extensión aquí no es que venga el extensionista INDAP a decirle lo que tienen que hacer sino que los propios campesinos se organizan y crean una transferencia de conocimiento horizontal que les permita entonces transferir este conocimiento y estos sistemas se van entonces acercándose acá que sea el desafío como los traemos hacia acá y bueno esta metodología ha sufrido una serie de metamorfosis que es interesante porque los estudiantes van creando nuevas cosas tenemos un estudiante ahora en la Universidad Austral haciendo un trabajo similar en Arandan donde vemos que de nuevo se miden los indicadores pero no generalmente son todos indicadores de tipo ecológico agronómico por ejemplo el nivel de autosuficiencia alimentaria el nivel de clasificación de conocimiento de cualificación de conocimiento el nivel de organización son todos otros indicadores agrónicos sociales culturales económicos que se pueden agregar ¿cierto? y entonces aquí vemos que la evaluación de la variabilidad hay campesinos mucho más vulnerables que otros entonces estos son para nosotros los que tienen menos vulnerabilidad como este por ejemplo es lo que llamamos el faro agroecológico algo está haciendo correctamente ese agricultor y su capacidad de respuesta ustedes ven que es bastante alta entonces ese es como el agricultor líder de la zona ¿cierto? y es con el cual se transforma en una especie de laboratorio donde van a aprender los diferentes agricultores así como tenemos el laboratorio nosotros acá los llevan todos ahí bueno ahí vamos a la finca de un manual ¿cierto? y después estos valores aquí tengo el índice del valor del índice de riesgo y ahí podemos ver darle valores alto, medio, bajo y terminamos entonces con una cosa de este tipo donde identificamos cuáles son los sistemas que tienen un índice de riesgo bajo o medio o alto en una zona integrando que es un indicador de riesgo socioecológico no solamente ecológico y de ahí entonces aparece lo que se llama la recomendación bueno ¿qué hay que hacer? los cuerpos campesinos empiezan a a plantear utilizando estas herramientas se empoderan y crean ciertas propuestas de cómo tienen que caminar para ir avanzando del rojo al verde entonces realmente la resiliencia se va construyendo tras un proceso participativo un proceso de generación de conocimiento de intercambio de conocimiento con los campesinos etcétera y de esa manera entonces aparecen aspectos biofísicos socioeconómicos el manejo agroecológico y la cuestión institucional donde ya hay los gobiernos locales los gobiernos regionales tendrán que apoyar o no apoyar estas iniciativas eso depende ya de la voluntad política y en muchas partes ya hay campesinos por ejemplo en Brasil en Nicaragua donde los los alcaldes son agroecológicos productores agroecológicos elegidos por ellos para ponerlos ahí para que fomenten estas cosas ¿cierto? ya a nivel más local yo no creo tanto en esos marcos que presenta la FAO internacional sino que tiene que consolidarse a nivel local las municipalidades pueden poner un papel súper importante entonces ¿cuáles serían las propiedades ya para terminar de un diseño agroecológico a Brasil que son sistemas regulados ecológicamente a través de feedback que lo da la diversidad hay una alta conectividad entre los componentes tanto sociales como ecológicos la alta diversidad funcional y responsiva la redundancia la heterogeneidad espacial sobre todo a nivel de paisaje y de finca una alta autonomía del control exógeno de que no dependamos tanto de insumos de fuera ni mercados de fuera ni políticas de fuera ni expertos de fuera sino autonomía socialmente autoorganizado basado en sus propias necesidades sus propias aspiraciones personas reflectivas y que participan cambios eso es bien importante tenemos que empezar a anticipar cosas alto nivel de colaboración eso también las redes de apoyo son fundamentales que honra el legado eso también es claro el conocimiento de los abuelos de los tatarabuelos ese conocimiento se honra y ese conocimiento se mantiene y que construye un capital humano a través de estas redes sociales que tienen ellos de apoyo entonces los principios ¿cierto? de la resiliencia son múltiples diversidad redundancia descentralización colaboración flexibilidad heterogeneidad autonomía adaptabilidad forzante participar regeneración ¿cierto? y muchas veces las ciencias sobre todo las agronómicas no tienen estas capacidades así de flexibilidad ¿cierto? y eso es lo que tenemos que aprender y traer ¿cierto? al desarrollo de la nueva ciencia y la resiliencia y por último tenemos que pasar de una alta vulnerabilidad a una baja que es lo que dice la FAO y de una baja capacidad de respuesta a una alta pero hay diferentes estrategias una es COPE o sea bueno a la suerte les vamos a pagar con un seguro ¿cierto? como la gente que se les encendió la casa ayer en Valparaíso a ver si les pagan algo COPE ¿cómo se dice COPE en español? como que bueno aguanta esto es lo que dice la FAO adjust ajustarse adaptarse adaptación adaptación es reformista es bueno aquí hay una variedad mejor aquí hay un riego más eficiente le echemos un poquito mulch pero realmente lo que tenemos que es transformar o sea el sistema capitalista tiene que transformarse yo no estoy diciendo que vayamos al socialismo ni al comunismo tenemos que encontrar los nuevos paradigmas de desarrollo del futuro y eso necesita una transformación una transformación por un lado humana psicológica por otro lado una transformación social una transformación política y esas transformaciones políticas muchas veces no van a ser fáciles tampoco porque hay muchos intereses que quieren mantener el status quo y eso es el desafío de las generaciones futuras y me agrada mucho que estén los jóvenes muchas gracias aplausos 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 a ver está todo programado a las 12.30 pero podemos ocupar el tiempo haciendo preguntas a Miguel aprovechamos ahora perdónen que hablen al rato pero en Estados Unidos les ponen a ustedes aquí un micrófono y hay una luz verde es como el semáforo que les enseñé cuando ya te dan 12 minutos cuando quedan 10 se ponen amarillo y a los 12 se ponen rojos y uno sigue hablando pero ya el micrófono se apagó entonces uno está acostumbrado a ese ritmo no sé si hay alguna pregunta comentario no tengo esa pregunta comentario idea estamos aquí para reflexionar un resumen al final entiendo de la ecología hubo método de lucha una resistencia hasta la señal de la idea de la moralidad y contra nuevos sistemas productivos que se llaman el capitalismo o el que la lima o el que la lima o lo que se llama lo que es que viene al final es una forma de reemplazar tanto el ser humano como el que es y lo que es la pregunta es como hacemos que hablamos mucho del campesino que al final en la febradón ríos nosotros lo que yo comemos lo que alimentábamos avanzar a ser de libertarias hacer mucho lo que hacen las comunidades indígenas latinoamericanas de avanzar hacia propiedades sistemas donde hemos visto multidivigentes que han sido como Huerta Cáceres que fue asesinada y ha organizado un sistema una lucha que va contra un modelo productivo de una forma mundial de producción que está estallando y estallando por producciones de América Latina y África sobre todo entonces pensaba como desde la ciudad de este grande burger que somos nosotros que estamos teniendo día a día consumidos un producto que es la base también más productiva como avanzar hacia ese cambio desde la ciudad desde el grande capítulo desde San Santiago donde es invisibilizado donde la gente está desconocada y el hombre no es tecológico no se entiende como que el hombre está parte de un negociante y cambiar este paradigma de lo que es ser hombre de lo que es ser humano entonces no se lo saben no existen respuestas ni la reserva pero existen algunos referentes yo he visto por ejemplo que en Amunitas está avanzando la construcción de una escuela porque otro cambio es la educación a la hora de la educación si tenemos una educación que no entretene en nuestra ciudad la educación totalmente es deshumanizada no busca al hombre conectarse con el humano en el sector en la ecología en el sector no cercano entonces es un cambio totalmente de paradigma total desde el final de un modelo productivo hasta un modelo de cómo es posible un hombre entonces ¿cómo si existe algún ejemplo o alguna experiencia en otros países donde se ha avanzado desde la ciudad avanzar en este concepto de la ecología ¿cómo acercarlo a estos sectores que están muy alejados de lo que es en el mundo campesino? tu pregunta es perfecta para la charla de la edad de la biblioteca nacional que hubiera hablado a la cierre sobre la ecología en la excrucijada la transformación porque la ecología es política también ¿cierto? y no es que nosotros los investigadores los científicos hayamos transformado la ecología en un instrumento político de cambio sino que forman un movimiento social y rural entonces la vida campesina por ejemplo que es el movimiento campesino más grande en el mundo adopta la ecología pero le da un toque militante en el sentido de que es la base de una propuesta que ellos llaman de soberanía en la edad es mucho más profunda y más radical que la seguridad la seguridad es solamente tener acceso a comida desde barata por crédito por préstamo por ingresos lo que sea y la soberanía se transforma en un instrumento de transformación del sistema libertario que está controlado por los internacionales y ese es un tema que lo voy a decir en la estatal pero el sistema se va a fantástico porque podemos seguir la discusión pero es una pregunta que da para mucho pero yo creo que aquí la educación como dices tú a nivel de niños a nivel de jóvenes como tal pero también es muy importante la educación de los consumidores porque siempre nosotros ponemos el peso sobre el cambio sobre los carmesinos los agricultores los consumidores que comemos tres veces al día tenemos una responsabilidad enorme en con nuestro tenedor votar cuál es el sistema alimentario que queremos pero no solo eso porque el énfasis que se hace muchas veces es de que la agricultura agroecológica orgánica produce mejor comida o sea en mejor calidad no está contaminada no hay más que quiera hay todo un argumento de ese tipo que es más sano pero además de eso la forma como se hace agricultura para producir esos alimentos sanos tienen reconstrucciones muy importantes del tipo social del tipo económico del tipo político por ejemplo estudios que se han hecho en el sur de California hace muchos años por ejemplo sociólogos encontraron que los pueblos que estaban rodeados de agricultura empresarial tenían muchos más problemas de drogadicción de violencia doméstica etcétera etcétera que los pueblos rodeados de pequeñas agriculturas ¿por qué? porque los pueblos rodeados de pequeñas agriculturas han hecho más relaciones sociales más solidaridad entre las comunidades e incluso se ha encontrado que los niños que comen comida orgánica tienen una mejor inmunidad menos problemas de energía que los niños que comen comida con cierto efecto convencional incluso tengo una colega una autora de Murphy que se llama Duffy Miller que escribió un libro muy interesante que se llama Pharmacology pero como F F Pharmacology en vez de TH donde ella es ha hecho peligroso con niños después de que son niños súper activos y les dan comida orgánica por una semana y se la utilizan después del robo le meten un McDonald's y ¡ssh! se ha quedado la repercusión que tiene todo esto va mucho más allá de que solamente tenemos comida sana sino que a través de los sistemas alimentarios locales nosotros podemos hacer transformaciones políticas sociales y de salud humana de altas dimensiones pero esos cambios no son fáciles porque esos cambios como decía anteriormente hay grandes intereses que están tratando de que el sistema se mantenga como es porque el ingreso que ellos decimos por mantener el sistema es fundamental miren lo que ha pasado con la industria de tabaco por más de ciencia que ha demostrado que el carbón se cae y miles de miles de miles de personas han muerto millones de personas han muerto por cáncer de este guerrillo sigue bueno entonces y esto es un tema que voy a hablar esta tarde pero se los adelanto hay un sociólogo rural holandés que se llama Van der Plut que vivió muchos años donde él habla del bypass o sea hay un sistema alimentario que está controlado por las multinacionales no solo lo que se produce sino que lo que se consume resulta que los grandes multinacionales están también asociadas con las grandes cadenas de distribución de comida o sea ellos determinan qué comemos cuánto comemos qué calidad de tu comida y el precio de tu comida todo eso está determinado con un sistema alimentario controlado entonces él habla del bypass la creación de un bypass que tiene que ver con la revolución campesina que tiene que ver con el acceso a las tierras una serie de otros temas que son bastante complejos pero lo interesante entonces del bypass es cómo hacer un bypass ¿me entienden la idea de un bypass con un camino alternativo? que exista dentro del capitalismo pero no esté sometido a la ley del capitalismo hay ¿qué pasó con la agricultura orgánica? la agricultura orgánica creó un bypass pero se sometió rápidamente entonces ahora es parte de la ley es parte de la gente que tiene plata entonces no llegó al pueblo porque la preocupación que tenemos como dice el papa en el audato sí que espero que ustedes lo han leído en la psíquica ecológica del papa él habla de que el compromiso que tenemos nosotros como generación hoy en día no solamente el medio ambiente sino a los pobres y los vulnerables nosotros en la clase media o en la clase alta no tenemos ningún problema porque no somos gente pobres y vulnerables ese bypass de esa agricultura ecológica tiene que ser una agricultura que le llegue a toda la gente o sea hay que democratizar el sistema alimentario no solo pueden pagar la buena manzanita pero que la economía tiene que producirse para la gente por la gente ¿cierto? y ahí en las zonas urbanas va a ser fundamental la agricultura urbana ¿por qué? porque resulta que en el año 2030 dos tercios de la población va a dividir en ciudades ya no va a ser un mundo rural es un mundo cada vez más urbano y una ciudad de 10 millones de personas como va a ser Santiago imagino en 4 años más o en 5 años más si no lo es ya tiene que importar 6 mil toneladas de comida diaria y esa comida tiene que viajar en promedio mil kilómetros eso a nivel mundial todas las ciudades las grandes ciudades importan 6 mil toneladas de comida que viajan mil kilómetros diarios en promedio imagínense yo estuve en Japón ahora en mayo y cuando vino el terremoto ¿saben cuánto duró la comida en los supermercados de Tokio? un día se acabó todo imagínense ustedes la vulnerabilidad que tiene una ciudad que tiene que depender de que su comida venga de afuera y resulta que en promedio las ciudades ya se han hecho cálculos por varios grupos en promedio existen entre 200 y 400 hectáreas de tierra que se podría producir comida incluso los otros pueden que estén contaminados con metal pesado pero ustedes pueden hacer camas elevadas ¿cierto? nosotros tenemos un sistema que estamos haciendo con mis estudiantes con fardos se ponen fardo hacen un cuadrado ustedes ahí un rectángulo y eso lo llenan de compost y las plantas nunca van a tocar el suelo ahora entonces si lograron los niveles de producción como los cubanos que hacen agricultura urbana de 10 kilos por metro cuadrado por año ¿quién? 10 kilos por metro cuadrado ¿hagan las predispas? una hectárea tiene 10 mil 2 mil metros cuadrados 200 ¿por cuánto? 10 mil por 200 son 20 mil no 200 200 mil metros cuadrados multiplican la hora por 10 son 2 millones de kilos y cada persona el promedio consume 50 kilos ¿cuánta gente puede alimentar? el gasto agotable ¿ah? el gasto agotable ¿de agotable? claro si los humanos van a usar el agua agotable ahí hay que echar manejo agroecológico puedes cosechar agua en vez de usar agua agotable puedes cosechar agua en invierno en los techos y tienes ahí tu agua para descarregar tu sistema y lo manejas con mucha materia orgánica con monos con las secciones cultivos baja el uso de las variedades locales va a hacer el uso del agua considerablemente en un 70% entonces salidas hay lo que pasa es que ¿quién va a dejar que esa tierra se utilice esos 200 hectáreas que existen en Santiago si es que existe? me imagino ¿quién va a permitir entonces que la gente nunca aquí en Chile había un proyecto que hablaba sobre la agricultura salina que se basa principalmente en ocupar agua con alta combustible sobre el bajo de ese siglo ¿hay sistemas algo ecológicos que utilicen agua salina? bueno agua salina directamente no desalinizada pero eso cuesta plata y no sé si hay creo que en Chile hay que ver todo ese tipo pero muy interesante estábamos honrando aquí a un profesor que fue profesor mío del Jaime cuando hicieron esta tesis de la economía Don Juan Néstor porque era el profesor de llegar hace poco le invitaron a Don Juan que tuve la ocasión de ir a visitarlo está un poco más de la rita en un cielo donde le invitaron a un seminario y todo el mundo le hablaba de la sequía y él dijo no existe la sequía lo que pasa es que ustedes hacen agricultura en lugares donde no hay agua y no deben estar haciendo ese tipo de agricultura hay que hacer la agricultura que corresponda a los ecosistemas en el básico por supuesto entonces si tu quieres seguir produciendo frutales en el valle central donde las napas ya están bajando no sé cuánto y el agua que necesitan para la producción que necesitan los dueños de las fresas etcétera va a tener que desanilizar va a tener que hacer un montón de cosas y eso significa poco por ejemplo hay plantas que son bueno la alópica y hay algunas plantas que por ejemplo la salitonía que se puede pegar incluso está con agua en algún caso y puede servir y una fuente de alimentación para ahorrar animales para la zona 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 y no sé si ahí hay algún no sé si hay algún sistema agroecológico en donde me metes sobre todo la interés agroecológica que se ayude entre ellas que generen esa seguramente mira los principios la agroecología son una serie de principios si tu quieres hacer agricultura al tipo que hablas con esas plantas igual que se va con la salida o por el centro o alimento o lo que sea tu puedes fijar los principios agroecológicos diversidad reciclágica hidroelogánica 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 todo eso lo puede armar no importa el sistema que tú quieras es así claro que se puede hacer